Música ¿Pasa los búnkeres de la reina? Seguro que encuentras un buen botín Ándate con ojo Ahí abajo he perdido a mucha buena gente Ah, entonces no somos los primeros Unormales que manda a venir aquí A por munición Bien ¿Qué pasa, colegas frikis? Eh, damazos frikeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al búnker de la reina Y super luna te queda un buen comentario Diciendo, imaginaos ver a la reina toda zombificada Y la verdad es que nunca se me había ocurrido la idea Pero luego si te pones a pensar Los políticos y la reina y gente así Serían las primeras personas que Evacuarían Por eso mismo Sobre toda la reina ¿Quién sabe? Tal vez veamos a la reina zombificada Sería muy divertido Matar a la reina ¿Te acuerdas? ¡Kill the Queen! ¿Te acuerdas de todos los controles? Sí, entre comillas, sí Lo que pasa es que ¡Giro rápido! ¡M! ¡Yuhu! ¿Apuntar? ¡Ya! ¿Botar? ¡Ya! ¿Cambio de arma? Eh, no sé ¡Eso es lo más importante! ¡Adelante! ¡Hoy no tengo hipo! ¡Yupi! ¡Pero sí tengo miedo! ¡Yupi! Cierra la puerta Espera, 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 espera Detrás, detrás, detrás ¿Pasó? Ahí, eso, por ahí no se puede salir ¿No? Es otra puerta No, puerta de... Pues nada Necesitamos utilizar las gansúas En la puerta aquella Pero utiliza el escáner Porque aquí las cosas se mueven Cada vez que guardas No, aquí no quieres pistola por si acaso Si hay uno, lo matas Si salen todos Entonces, si... Si sacas pistola ¡Joder! Empezamos genial ¿Por qué cada vez quieres decir Hola ¡Grrr! Estoy viendo que hago preo Porque la última vez que grabamos Hubo un cacho que no se... No se grabó, por así decirlo Espera, vete tocando el escáner Yo oí algo Yo estoy oyendo algo ¿O estamos paranoicos? Yo creo que estoy... O estoy paranoico O escucho cosas Estamos en el mismo piso A ver, que la última vez que estábamos aquí No había nada No, no había nada Pero yo oí Un rugido gemido raro De zombie ¿Rugido gemido? ¿Define eso? Vale Una cosa Que también no hemos usado casi nunca Es esto El empujón, ¿vale? Sí, también lo dejaron en un comentario Tiene el empujón Nosotros simplemente Nos volvimos reacios A utilizarlo Porque la primera vez que jugamos Al principio Lo usamos Y nos mordieron Y fue el final De nuestro primer personaje Así que Desde entonces Siempre es como Ah, nos van a pegar Nos echamos hacia atrás Vale Ese es para intentar refugio Tengo un ruido De que suene una alarma Es este No viene nada Tranquilo Pero andate prisa Dios mío, cerraduras reales Vale No, es que la última vez No sabía cómo manejarla Porque Le di Y se quedó tal cual ¿Sabes lo que quiero decir? No sé, tranquila Estoy ahí Pero no estoy explicando Esto de la cerradura Porque el último mes Que en el que usé la ansúa Solamente les he pulsado esto Y se abrió sola Y no sabía Si, digo Pues será así Siempre Pero no Pues nada Avancemos Pues nada, compañeros Apago la linterna Joder, que excursos Quedó eso Incima el perro Está haciendo sus ruidos Desde el fondo Para Sí Tocando cubos Y tirando cosas Vale Vale Vamos a empezar a escanear Vale A ver Estoy tratando de mantener el limpa quieto Para poder usarlo Puerta con barra Infectado Sacador negativo Sacador negativo ¿Hay dos infectados? Sí Bueno, matalos en orden Directamente Solo reza que detrás de la puerta No hay otro ¿Qué me...? Yo estoy yendo ruido Nada, no hay nada Nada, vete a... Escate Vale Siguiente ¿Tú oyes los ruidos, no? Oyes la ambientación Y después la gente dice No, esto no es un survival Esto es una mierda de juego ¿Cómo has entrado aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No te has partido? ¿Verdad? Mira la pantalla Mira la pantalla ¿Veo que se te da bien? Quizá vamos a ayudarnos mutuamente Perdón Deja que me explique Hay altavozos y monitores de seguridad En las paredes Soy Peter Knight Médico residente de la casa real ¿Te lo ha vuelto? No te preocupes Me has perdido la cabeza Bueno Ven a venirme al laboratorio Por favor Vamos a ver a alguien vivo Por primera vez Espera Y no hay cosas que saquear Encuéntrate con el doctor De la casa real Este se podía saquear antes Pero el día que lo maté Y no puedo sacarlo Curioso Y no, no hay más nada Solo... Ah mira Otro mensaje en el cuadro Por favor se ve Vas a necesitar un bolígrafo Yo que tú lo cogería ya De todas maneras Es exactamente el mismo mensaje ¿Sí? Sí Pues nada Continuemos ¿Ese bote de lejía No se puede coger? No Y es un jardín Una cabeza De alguna escultura Alguna cosa Cosa mío Veo en la pantalla Más oscura No sé Se ve la zona Sí Es la zona Vamos a caminar Por nuestra alfombra Roja Si el zombie Tiene positivo de objeto Cuando tiene positivo de objeto Quiere decir que Están vivos Regla general Para joderte Sí Es en plan No te vamos a dar un objeto Así por la cara A toqueteo A toqueteo A toqueteo A toqueteo ¿Te has olvidado del escáner? No No me he olvidado del escáner Simplemente estoy metiendo También la pantalla Es que claro También tenemos el volumen Un pelín bajo Por eso escucho Cualquier ruido que oigamos Es como No A ver A ver ¿Qué hay aquí? Un efecto aquí atrás Sí Oye la música Puerta con escáner ocular Y otro cuadro Con mensaje Por lo que se ve No sé si La GoPro está cogiendo bien Creo que se queda La GoPro En un punto Donde no moleste Vale Ahí atrás ves que está marcado El zombie ¿Verdad? Vale Si este no se levanta Seguramente vendrá uno ahí Así que hay que estar preparado No tiene casco ¿Verdad o no? Dale y corre No Si te me cae Pero no falle La musiquita Ese tiene un objeto Pero hay que matar al zombie Primero de allá Yo y algún verso Sí Y tú pisando al zombie Vasillo Vale Y nada más El doctor ya podría haber quitado La musiquita Si no lo pica ¿Eh? ¿Qué tienes? Munición Quedo algo ahí Pero no puedo llevarlo más Bueno Me pongo aquí Tú vigilame la espalda En lo que yo Voy a mirar un chiquero Montar mochila Que no le voy a gustar Entre lo que tenía Uff Que tenemos un montón de cosas No No podemos quitar nada No, no Todo lo necesitamos Y aquí hay munición Y allí también hay munición Uy Tanto munición Bueno Dijeron que en Baking No hay nada más el sitio Y donde más habría Un objeto Bueno Voy a dejar marcar unos objetos En el mapa Y así ya No tengo que O sea En un futuro lo veré Sí Lo que se me hace falta Pasamos corriendo Viendo de una barda Eh, mío Vale El objetivo nos marca por ahí Voy a checar el cuadro A ver si es el mismo mensaje De siempre Siéntete luz Creo que sí Sí Básicamente es lo mismo Sí De todas formas Yo creo que este mensaje Es lo que estábamos hablando antes Del gamepad distinto Sí Que el pad prepper Tiene una mejora Después Exactamente Pero yo no quiero volver aquí Pues creo que vamos a tener que hacerlo Y esto es un mapa aquí Con unos horarios Y tal Pero bueno Nada interesante Vale Están a 20 grados Supuestamente sí No 20 grados Nada Te he ido a decir A 20 grados en Londres No te lo crees ni tú Están rotos De todas formas A ver Esta aquí No se puede abrir Y esta aquí Necesita un escáner ocular No quiero usar el mío Entonces vamos a tener que robar el ojo Al doctor No lo sé No lo sé ¿Yternite o algo así se llama? No lo sé Pero me temo que algo así Como había preparado la pistola Que nunca se sabe A ver Y la otra puerta ¿Qué? ¿Otra puerta? Sí La puerta que está aquí al lado No ¿Por dónde vine? Ah Yo no quiero Pistola ¿Por? Tengo un montón de munición De todas formas Sí, pero no A ver si se puede abrirlo Si solo hay uno Prefiero No llamarle la atención Pues si ve más de uno Recuérdame de cambiar de pistola Que yo siempre entro en pánico Y me quedo en la cámara Cuidado Yo he ido ¿Tienes lo oíste? Sí Sí, sí ¿Dónde estás bonito? Mira arriba las escaleras A ver si estás bajando No Ahí no hay nada Vale, por detrás no pueden venir Escaneo Vale, está al fondo Entonces me veo sangre ahí Esto me extraña Que no puedo pasar por aquí Porque hay una puerta ahí Sí, bueno, pero Mira Baños de ¿Por qué tienen baños señalizados En En El palacio? Yo tú Iría al fondo primero Hay Muchos Pero eso es en el piso de arriba No Es detrás de todo este escombro ¿Ves esa puerta, no? Ah, sí, sí El piso de arriba Nunca se cambian los pisos Acuérdate de los containers Dentro de los baños Y chequeo A ver qué hay dentro Vale, pero ¿Y si los baños tienen sistema de alarma? Estoy paranoico por un sistema de alarma Que nos va a joder la Uy, esa Aire drogado No sé Ahí de momento no pueden pasar No Tiene demasiado escombro Por detrás tampoco pueden venir ¿No? Paría agrietada Requiere C4, ¿vale? ¿Ves? Para eso necesitamos C4 Sí, ¿y quién va a reventar C4 dentro de...? Bueno Recuerda que también El objeto del principio del juego Que En C4 para un solo eso Sí, pero eso es Brick Lane Por Brick Lane Sí, pues vamos a volver a entrar No, el juego no da miedo ¡No! Los cojones Ahí hay un infectado Sí Por la pelada de este hombre No lo he suportado La puta No Pero bueno No hay algo sensible Que los demás El tío tiene cámaras instaladas en los baños Anda cabrón Tú quieres ver otra cosita No, tienes un altavoces Pero la cámara no se lo estará Sí, bueno Sí, bueno Mira Sistema de refrigeración en caso de emergencia No Las cojones Eso es lo que es simplemente para el tema de Aunque esta cantaría aquí no me gusta nada Y un pelo tampoco Vámonos Vámonos Volvamos al piso de arriba Posiblemente Vale, se va a quedar esa puerta Esta no se puede abrir porque es de la operación Y esta es por donde vamos a entrar Puñetena música de mierda Esa es la habitación que la música es creepy Pues No hay nada ahí, ¿no? ¿Detrás de la puerta? No No, no te dejes la oscuridad completa, Fran Tengo que recorrer la linterna Por lo que viene ahora A ver, me lo enseñe ¡Ah! Toquetea, toquetea ¡Toquetea, toquetea, toquetea! El escáner es tu amigo, Fran Lo siento, sé que estos pasillos son un laberinto Pero esa es la idea si agitamos a los intrusos Me veo obligado a advertirte De que hayan los inventados sueltos por aquí Antiguos soldados del grupo Omega Pero ahora están todos inventados Una Vega No, no suena muy triste Espera, eso no lleva... No, eso vale Sí, esto lleva al principio, ¿vale? La abriría de redes por si no va a salir por patas ¿Quieres volver a guardar? Y volvemos aquí Si da lo mismo Si muero, voy a morir igualmente Guarda o no guarda ¿Sabes lo que te voy a decir? Vale ¿Por dónde quieres ir? ¿El pasillo creepy oscuro o el que tiene luz? ¿Por qué me da la sensación de que Por el pasillo de luz donde va a haber cosas Y por el pasillo oscuro que es más que Azkage No hay nada? De todas formas, me obliga a ir por la izquierda O sea, por el pasillo de luz y luego Para allá al fondo Pero para allá al fondo seguramente hay objetos Es el camino largo Siempre lo bueno Vale Lo bueno está en el pasillo largo Yo digo Luz Yo digo oscuro Pues a la pareja Pareja no Vamos para la cora No puedo dejar mapas sin explorar igualmente Nada Eh Déjame meterme aquí Le aclaro la linterna Voy con la pipa Lo siento Yo ahí sí que no entro con un simple palo de mierda Ahí está Oye, que ese palo es indestructible Me da lo mismo Yo voy con mi pipa Vete tocando las canales Moviendose no hay nada No sé si es ese puto ventilador Ese es el ventilador Es el ventilador Ojo de macho No, vete Sigue por la habitación oscura Me alegraré Cuando el escáner sea automático ¿Qué quieres que te diga? ¿Automático? Sí, la actualización automática Que no tienes que estar tocando la pantalla ¿Y eso estaba? Mucho más adelante Vuelto cerrado Pues nada ¿Ves? Superamos nuestro miedo Para nada Pero lo superamos Me siento orgulloso De nosotros mismos En la vida real Tú hubieras bajado por ese pasillo Los cojones Tengo rollo de que hay alguno dentro Munición Pero no puedo cogerla Lo marco de otra forma ¿Sólo es? Sí Para saber que en ese Había munición Si muero yo Me servirá para el siguiente Por lo menos hasta que lleguemos A nuestro cadáver Sí Wow, mira el piso de abajo Con la tintinea de las luces ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Infectado? Te acabo de preguntar Si lo ves Ese es el cuarto donde tenemos antes que había un montón ¿No? Sí Podemos hacer varios headshots desde ahí arriba con la carabina ¿Eh? La riega El problema es ¿Sabes qué me ha miedo a mí? ¿Ves la pequeña hondodura que hay ahí? Sí, por eso te digo Carabina y headshot Y si tenemos que caer Caemos Pero cuando estén muertos Vale pues Vamos a practicar Tiro al plato A ver One Two One headshot Ahora da la vuelta Cuando te ayude la luz One Two Se está bailando mucho Espérate Ah, síntralo Ahora se vuelve a mover Ahí Fuck yourself No Ya fallé Pero está Está jodido Está jodido Espera hasta que su cabeza se asome por aquí Ah, solo quería gacharse Se va por un sistema de ventilación La acabamos de cagar Espérate Sí Mira donde va la flecha A pesar de los otros no están viviendo Vale Que ese está subiendo a nuestro piso, creo Juraría ¿Dónde coño vas tú? Y saca el bate Porque solo es uno Mira, sube, eh Sí, sí, sí Saca el bate Si enteramente tontos no son Creo que se ha quedado atascado Medio camino No me gusta nada eso, eh Desapareció su flechita Ah, vale En cuanto te alejes ¿Vas a ir a por él? No me gusta nada Que esté en un sistema de ventilación ¿Qué quise que te diga? Tenía que haberlo matado Coño Bueno Voy a coger la munición esta Que ahora sí tengo espacio Vale, es pistola Voy pistola en mano ya Esto da un poco igual ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Tú crees? ¿Tento matar los de arriba? Vete hasta la esquina de allá No cruces el puente Obviamente Te vio por la luz de la linterna ¿Dónde vas tú? Allá, se asomará allá No, se te han visto la pista ahí No, te... Fran, la munición Te hubieras dado las piernas No, cierto No, cierto Te pusiste muy nervioso Vale Lo sé Cojones Solo estoy ciego Y otro Me va a tener conducto de ventilación ¿Qué hago con tu madre? ¿Esto qué es? ¿Que te meto cuatro tiros Y se me van corriendo Hasta que venga O hasta que venga yo abajo ¿O qué? No, ya me tiraré por ahí Y ya que sea algo de lo que quiera ¿Es verdad? ¿Cuánta munición te queda con esa pistola? Claro, que la tengo un buen sobrado En un momento A ver, ¿dónde él se queda también? Es que creo que está bloqueado Por lo de las camas, ¿sabes? Están los dos juntos No sé dónde Pero están ahí juntos Bueno, pero ahora tenemos uno solitario Y tardarán en volver Porque tienen que arrastrarse Es que no me gusta eso Se va a caer Mira, no, mira Algo se va a caer de arriba Posiblemente Gírate Eh, no Gírate Y mira al centro ¡Mira al centro! ¿Coño? Ahí ¿Qué pasó? Que hay como Tierra cayendo de arriba De vez en cuando Yo no veo nada Incluso sí, aquí veo algo Tante 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 Negativo 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 Tante Negativo Positivo Efecto Que nos olvidamos De lo de la puta Vintana A ver La Vintana Debe que se recupere Es porque está El otro justo debajo de nosotros Mira, eso no sé Cruzamos corriendo E intentamos cruzar Ligeramente En serio Tanto rollo Nos matamos Nuestra propia Parafernalia Muchacha Gírate A ver si puedes Disparar a este Ya que estás aquí No, pero ahí no ha bajado Es porque se metieron Su propio rollo Y se fueron De la habitación Porque está Obstaculizada Podría haber bajado Por aquí Y meterle el tiro Aquí enfrentamente Pero nos emparanoíamos Que el puente Se iba a caer Vale Espera, espera Están viniendo Porque como que Le está dando Estampidas a la puerta Ahí detrás En cuanto abra la puerta Va a haber peña Sí, sí, sí Lo estoy viendo Tengo miedo ¿Quieres tirarle un cóctel? No Pa' dos Con suerte Cuando se fino bien el tiro Y no me ponga nervioso Como antes Eh, una cosita Llevamos 28 minutos Sí, pero 16 minutos Eran de nada Vamos a marcarlo Porque si se mueve Se escapan O lo que sea Lo tengo marcadito Ya No quieres meterle un tiro Ya que están quietitos Detrás de un jaulo Pero cerca de ahí Obviamente No, no le da, ¿no? Hay otro que puede entrar Por esta puerta de aquí Eh Deja que ponga la cabeza ahí Más o menos Que hay un momento Que se caen quietos Eso puede dejarlo Toca las canas Pero toca las canas Porque hay otro que está más cerquido A ti igual Ahí está Venga, vuelve para ponerte otra vez Tu mucho sitio ¡Dios mío! ¡La música! No Ahora sí Me cargo ¿Cuántos podes tenemos? Voy a tener Tengo bastante Tengo como tres cargadores más Más o menos Sigamos De todas formas A ver si no tiene nada De todas formas No puedo hacer nada Solo supuestamente No se puede Aquí no se saldrían Yo creo Pero Son mi muerto Sí, yo prefiero matarlos Compañeros Los que van a morir Te saludan Pues te acabamos de matar Tus sujetos de prueba No pasa nada, ¿verdad? Te lo quedamos Muy bien ¿Al que te intenta sacrificar? Si quieres una muestra de sangre Olvídate No abras puertas Sin toquetear Calma Tranquila, señorita Un barra Un barra Desde dentro Bueno Te diré como puedes Ay Un libro fascinante De Conrad Gershner Llamado De Remedis Secrets No, no te haría el favor ¿Por qué los que quedan vivos son unos capullos siempre? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues te mandan las cosas Vale, pues nos manda que entremos Al interior del palacio por un libro ¿Por qué no siguen hablando de los ángeles? ¿Qué te parece? Hay quien piensa que no debe ver el futuro Pero no es cierto Dee era un científico La mente más brillante de la época En sus múltiples viajes Pudo ver la plaga muy de cerca Igual que nosotros ¿Estamos mirando el resto del laboratorio? ¿Qué es eso? En aquellos tiempos ¿Cómo lo podían distinguir? Estoy pensando que íbamos a poder tomarnos una taza de té Con un ser vivo por una vez Mmm, tajidad Pero no Eso es un punto de guardar, ¿no? Periodico Periodico Que nunca hemos leído ¿Esto qué es? Cartas de la reina Son tres zombies ahí metidos Y uno aquí Entonces tenemos que salir por donde entramos ¿Esto está mirando un zombie? Acuérdate que cuando le entregamos lo que sea Me temo que se levantará, la muerderá Etcé, etcétera Y luego todos se librarán Y nos van a matar Y tenemos que ir por patas En fin, ya me monté a aplicar yo solo Ya lo sé Pero no suelo fallar en ese tipo de posición ¿Por qué no apagaste la lista antes de abrir la puerta? No sé Bueno Ahí está Vamos por allá Un bate en mano El peligro comenzará cuando tengamos el maldito libro Que hay Nada, es los zombies de arriba Los zombies de arriba Gírate Sí, entonces Esto de aquí Decorativa Decorativa No puedo hacer nada Y veo Algo verde Que juraría que es una trampilla de De la chan ¿En serio? Creo que sí Podemos volver al búnker Oh Dios mío Ya no me acordaba de cómo era este sitio No sabes La sensación de Tranquila Sí Que me ha venido encima Es como relax Estoy en mi refugio Estoy tranquila Podemos organizar nuestra mochila como lo queramos Y nos estamos cargando con demasiadas cosas boliosas Hola refugio Te hemos traído un par de cortinas nuevas Cositas así Pijerías Esta es la última gran plaga Los cuervos están inquietos La plaga ha estallado Y todas las señales están ahí Tal y como predijo Di Pero eso no importa de momento Ay no hay nada como dormir en tu propia cama Pues nada yo creo que ya aquí vamos a hacer la pausa Creo que es un buen momento En nuestra casa Nuestro refugio Tenemos ya el atajo abierto Hemos avanzado más en Bakingham Creo que Bakingham vamos a tardar bastante No pensé que íbamos a tener una misión de buscar un maldito libro Es que yo creo que va a ser más Simplemente va a dar cuenta de que acabamos de nuclear un atajo ahora mismo Y nada ahora quedará bastante yo creo Porque tenemos que usar el libro Luego tenemos que Devolverle el libro Y luego salir corriendo Porque me lo estoy tomando Yo solo sé que creo que el médico va a morir Porque tengo que entrar en el ocular Me va a necesitar un ojo Y a mi va a que sea eso Que al final el moirá Lo matará a algún hombre Y tenemos que quitar el ojo Antes de que se infecte Quizás No lo sé Ya veremos Porque de todas formas Si yo creo que en el ocular Tiene que ser alguien Con rango suficiente Como para poder acceder a eso Hombre si es el médico de la familia Pues nada Aquí lo dejamos por hoy Seguiremos avanzando Más en el siguiente gameplay En el palacio de las canciones creepy Que todo el mundo deja puesto Es que ya podrían haber cambiado el CD Ya podrían haber puesto De jugo O algo por el estilo No sé Pero de resto Si os ha gustado este episodio Revienten el botón del like Nos encantan vuestros comentarios Como siempre Y vuestro apoyo Y nos vemos en el episodio 8 Del Zombie U Hasta la próxima Soy Andrea Yenery y Friki Y yo soy Fernanda Yenery y Friki Todo un servidor Como siempre digo Chao Un saludo y chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video